Pastor, nos acaba de entrar una pregunta de Jorge Ruiz y nos pregunta, ¿qué opina acerca del conflicto actual en Israel? Ahorita Israel tuvo un cambio muy repentino que fue hacer a un lado a Benjamín Netanyahu y poner ahora a Neftalí Benet, que es el nuevo ministro, primer ministro de Israel. Aún cuando el actual primer ministro Neftalí Benet está a favor de que Irán detenga su fabricación y las centrifugadoras de uranio 235, nos damos cuenta que están a punto de permitir dos estados dentro de la nación de Israel. Entonces Israel ahora se encuentra de una forma, hablando militarmente, desprotegido en el sentido de que no va a poder contar con la ayuda de Estados Unidos. Es interesante que antes de que el primer ministro Benet entrara, varias naciones árabes buscaron la unificación con Israel, como Barín, como Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, porque sabían que Irán era una amenaza, no solamente para Israel, sino para todas las naciones árabes junto al Golfo Pérsico. Entonces comenzaron a unirse a Israel porque sabían que Estados Unidos protegía a Israel. Pero ahora que ha sucedido este fenómeno, donde Estados Unidos se sale a Afganistán y donde declara el presidente Joe Biden que ya no quieren gastar armas, no quieren gastar dinero, no quieren tener tropas en ninguna parte del mundo, se están aprovechando porque queda un vacío tremendo en el Medio Oriente. Y ahora es interesante que en el capítulo 38 de Ezequiel, podíamos tratar este capítulo porque es una de las profecías más detalladas que existen de la invasión de Rusia, Irán y Turquía contra Israel. En el versículo 13 del capítulo 38 de Ezequiel, dice que Zabá y Dedán, que son las naciones árabes, Arabia Saudita, Yemen, Bahrein, Kuwait, etc., etc., y los mercaderes de Tarsis, Tarsis es Inglaterra en las profecías bíblicas, y todos sus príncipes le dirán a los invasores. Vemos que la Biblia pone a estas naciones protestando cuando venga esta invasión contra Israel, solamente protestando. O sea, aquí ya en los Estados Unidos ya no aparecen, aparecen las naciones que ahorita hicieron el acuerdo de Abraham con los israelitas, diciéndoles por qué están atacando ustedes a la nación de Israel, pero no interviniendo. Y vemos que al no intervenir Estados Unidos, ni tampoco Tarsis, que es Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, son los cachorros o las colonias que se formaron de Inglaterra originalmente, tampoco están ya. Entonces, la Biblia es muy clara en cuanto a que las naciones que aparecen antes de que Jesucristo regrese, son naciones que forzosamente están conectadas con la nación de Israel.